Rápidamente, vámonos con el ritmo alrededor, esto es Oscar y Teclados y su nuevo proyección musical para el mundo entero, así compadre, ¡chale! Rápidamente, vámonos con el ritmo alrededor, esto es Oscar y Teclados y su nuevo proyección musical para el mundo entero, así compadre, ¡chale! Rápidamente, vámonos con el ritmo alrededor, esto es Oscar y Teclados y su nuevo proyección musical para el mundo entero, ¡chale! Rápidamente, vámonos con el ritmo alrededor, esto es Oscar y Teclados y su nuevo proyección musical para el mundo entero, esto es Oscar y Teclados y su nuevo proyección musical para el mundo entero, ¡chale! Fíjate hermano, en su corazón, el nuevo ritmo del guatetazo. Voy a explicar, voy a explicar, cómo se debe. Voy a explicar, voy a explicar, cómo se debe. Y un saludo, para toda la gente de San Marcos Tapasola. Fíjate hermano, en su fonazo, el nuevo ritmo del guatetazo. Fíjate hermano, en su fonazo, el nuevo ritmo del guatetazo. Voy a explicar, voy a explicar, cómo se debe. Fíjate hermano, en su corazón, el nuevo ritmo del guatetazo. Fíjate hermano, en su corazón, el nuevo ritmo del guatetazo. Fíjate hermano, en su corazón, el nuevo ritmo del guatetazo. Voy a explicar, voy a explicar, cómo se debe. Fíjate hermano, en su corazón, el nuevo ritmo del guatetazo. Fíjate hermano, en su corazón, el nuevo ritmo del guatetazo. Fíjate hermano, en su corazón, el nuevo ritmo del guatetazo. Con amor, para ti, para todo aquel que se reparte a Romero Bajaca, señor, y el que nos quiere, para toda la familia Hernández, señor, y los Hernández, hoy nos quiere, para toda la familia Hernández, señor, y los Hernández, ya find a la familia Hernández, señor, y el que nos quiere, para toda la familia Hernández, señor, y el que nos quiere.